Sensaciones de alegría y de mucha emoción, ¿no? La verdad que ahora cuando salí de casa al verme en el espejo, la última vez que me voy a poner este chándal, pues bueno, la verdad que emoción, ¿no? Porque bueno, son 18 años poniéndome este escudo y bueno, parece que este día nunca va a llegar, pero bueno, ha llegado y esperemos vivirlo de una manera más bonita, más especial y sobre todo con alegría porque yo creo que es un día para estar feliz y disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Tiene nervios, ¿no? ¡Qué gosanía en el estómago! Capi, cuando salgas, espérale a Álvaro que te va a adaptar el tamaño Capi, cuando salgas un poco, ¡qué vamos! ¡Vamos! 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 Creo que dejamos una Real muy ilusionante, con una capacidad de mejorar lo que ha hecho esta temporada, con margen de mejora, pero con unos miembros espectaculares. Creo que hay fuerza, hay garra de calidad, hay ilusión para aspirar a cosas grandes. Los pilares del club creo que están muy estables, el futuro campo, la gente pues creo que conecta con el equipo. Creo que dejamos la Real en muy buenas manos y es un muy buen momento. ¡Vamos! 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 Bueno, la verdad es que si no hemos tenido muchos años jugando juntos, yo creo que nos hemos entendido bien mayormente porque, bueno, entenderse con sabio es muy fácil, le puedes echar un melón y te lo va a devolver en buen estado y, bueno, yo siempre he dicho que gracias a él he sido mejor jugador, ¿no? Está claro que que, bueno, tantos años detrás suyo pues se aprenden cosas no todas las que hace, pero bueno, siempre me quedaré sin hacer la fripiña, pero la verdad que, lo dije, siempre estaré agradecido porque la verdad que es a él yo creo que ha mejorado mucho y sobre todo me he divertido mucho en el campo Escuchadle es lo que veis, ¿no? Transparente de las mejores personas que me he encontrado en el mundo del fútbol y para mí también ha sido un honor y una gozada poder despedirme con él desde que le subió al primer equipo, pues han sido 11 años juntos muchos partidos en banda derecha doblándome, ayudándome dándome balones siempre siempre ahí y un tío súper súper querido en el vestuario se ha ganado con creces este este homenaje que espero poder seguir disfrutando de de su fútbol y nada súper súper contento de haber vivido este día con él ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Una nota delante de la ficción, el poder jugar, el poder despedirme de Puerto... Lo que he dicho no un poco antes, ¿no? Muy agradecido a toda la gente que me ha ayudado en este camino, en este recorrido soñado y un poco más. Gracias. Gracias. Gracias.